La monista de nuestra siguiente historia vuelve después de haber estado dos años aproximadamente en coma. Fíjense ustedes. Y para celebrar, para festejar esta vuelta, decide irse a uno de estos club que no cierra nunca, que está abierto todo el día, de noche, de día, a un cabaret. ¿Y saben cómo se llama el cabaret? Bueno, pues el cabaret se llama el Conejo Alegre. Decide ir a este cabaret, el Conejo Alegre, con su mujer. Lo que este hombre no se imagina es que allí le espera una sorpresa. Una sorpresa que no estoy yo muy segura de que le guste. Vean nuestra siguiente historia y verán por lo que les cuento esto. ¡Bueno! Ya estamos aquí. Escucha, Pablo. No sé si esto es una buena idea. Has estado enfermo y yo creo que lo mejor sería que nos fuéramos a casa. Pero, Loli, cariño. He estado dos años en coma. Bueno, no llega. Un año y... Dos años en coma. Y punto. Coma y punto. Está bien, pero solo hace un mes que te has recuperado y... Y esta es mi primera noche de juerga. Así que me quiero divertir. Me parece bien, cariño, pero un cabaret... Es que nunca había estado nulo, comprende. Me siento atraído por este ambiente sólido del cabaret. Por esa atmósfera densa y oscura de la que salen esas mujeres de mala vida. Las putas. Bueno, sí. Es una forma de decirlo. Vamos a ver. Entiendo que te quieras dar un homenaje, ¿eh? Así que yo me voy y no me cuentes nada de lo que haces, ¿vale? Pero, Loli, Loli, cariño. Es que no lo entiendes. Esto es antropología sexual. ¿Qué? Sí, pura curiosidad científica. Yo lo que quiero es divertirme, cariño. Por eso quiero que te quedes aquí conmigo. Escucha, yo... No, venga, venga. Eh, camarero. Diga, señor. Queremos una buena mesa, ¿eh? Una mesa que... ¿Loli? ¿Qué tal? ¿Eh? Mira, que viniste. Hace lo menos un mes que no venías por aquí, ¿eh? Pero viniste a tu mesa de siempre. Siénteselo, señores. Siéntense en su mesa. ¿Cómo que tu mesa de siempre? ¿Eh? Eso es que se confundió. Es por aquí, por aquí. Eso es que se confundió. Loli, cuánto tiempo, ¿eh? Y no te preocupes que ahora te traigo tu botella de champán, la de siempre. ¿Tu botella de champán? Esto es que me confundió con alguien. Loli, ¿tú habías estado aquí antes? Cariño, por favor, ¿cómo puedes pensar que yo...? ¡Coño, Loli! ¿Y este quién es ahora? Pues... Hace un mes que te estoy buscando. ¿Pasó algo? No, 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 no. ¿Quién coño es este tío? Ah, mira. ¿Te acuerdas el anillo que metiste en el champán y me lo tragué sin querer? Pues ya lo cagué. Toma. ¿Eh? ¡Coño sin miedo! ¡Está limpio! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡El anillo de mi madre! ¿El anillo de...? Oye, yo... Me voy, no quiero molestar. Sí, mejor que se vaya. ¿Te pasa algo a ti? No, no, no. Loli, si te molesta, me llama, que le meto una jaral bobo mierda a este. No, 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 no. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, ahora sí me voy. Que la Loli está preparando un sarmorejo. Ja, 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 ja. Loli, ¿tú me quieres explicar a mí qué hacía el hombre este con el anillo que perteneció a mi madre, eh? A ver, eso tiene una explicación, cariño. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues... Ah, ¿y por qué, coño, en el cabaret del Conejo Alegre todo el mundo te conoce? No exagere, no todo el mundo me conoce. ¿No todo el mundo? Aquí está tu champán. Además, el cocinero quería saludarte, Loli, ¿eh? Loli, Loli, cuánto tiempo, ¿eh? Aquí está igual, está igual. Muy guapa, ¿eh? Muy, muy guapa. Bueno, aquí tengo las fresas para el champán. Además, los hombres preguntan mucho por ti, ¿no, Loli, eh? Pero mucho. ¿Qué hombres? Y un pepino. Por si luego también vas a hacer el numerito, ¿eh? El numerito, el numerito. Qué bueno. ¿Qué, qué, 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 qué numerito? ¿Eh? No sé. Oye, lo que es increíble es cómo desaparece el pepino. Sí, ¿cómo lo hará? Ahora mismo me estás explicando todo esto. A ver, hace dos años que estás en coma. Las noches son largas. Salí un par de veces a divertirme y... ¿Un par de veces? Bueno, algunas más. Pero, Loli, cariño, que todo el mundo te conoce aquí. No te creas. ¿Cómo que no? Chacha, Loli, ¿qué pasó, barico? Hola. Chacha, si estuviera, toda la gente me estaba preguntando por ti, Loli. Sí. ¿Estabas mala o algo? No, es que... Hola, cariño. ¡Wow! Perdona, perdona, que me he asentado. Pues mira, Loli, yo tuve una vez, ¿eh? Un picor, un picor, un picor en mis partes. Que yo creo que era acetona. Porque cada vez que me rascaba, se me quitaba la soñada de la pintura de la soña. Sí, Loli. Es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Señoras y señores, el cabaret del Conejo Alegre tiene el placer y el orgullo de recibir una noche más a Loli. Loli, la siguiente canción va dedicada a ti. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Loli, todo el mundo aquí te quiere saludar. Dinos qué tal. Loli. ¿Cómo estás? Loli. No dejes de venir a vernos nunca más. Dinos qué tal. Loli. ¿Cómo estás? Loli. Que aquí no es lo mismo si no estás tú. Vamos ya. Loli. A bailar. Loli. Todos te quieren ver ya. Mueve tu cuerpo al copar. Las claras burbujas de campana. No, no. Nos vamos, nos vamos ya. Venga, fuera. De acuerdo, de acuerdo. Señor, ¿quiere taxi? Sí, un taxi, venga. Hola, Loli. ¿Cómo estás, mi amor? Oiga, mire, nos va a llevar. No, ya sé, ya sé. A la calle Rodrigo Almenara, número 47, pana. Está controlada. Pero, Loli, ¿cómo coño el tío te sabe dónde vivimos? No sé, cariño, yo. Pero, Loli. Oiga, amigo. ¿Qué? Que la chica cobra por adelantado. ¿Qué? Loli. 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 Loli.